Gracias, señor presidente. Señorías, han transcurrido ya 17 meses desde que se produjeron las inundaciones. Estamos de acuerdo en la moción que el Grupo Popular trae hoy aquí y ya adelanto que la vamos a votar a favor. Consideramos que es necesario que se realicen las obras de regulación en la Rambla de Béjar y en otras ramblas que se ha anunciado en repetidas ocasiones que se van a realizar y que también las consideramos convenientes. Pero, dicho esto, a la vez consideramos que 17 meses da para algo más y que los ciudadanos de Puerto Lumbreras y de Lorca, sobre todo aquellos que residen en las zonas que se inundan cuando se producen problemas de esta envergadura, piden que se actúe con más celeridad, con más rapidez y piden que se vayan ejecutando las obras. Ha salido a licitación recientemente el deslinde y amojonamiento de la Rambla Viznaga. También consideramos que es oportuno y que es necesario. Pero, a la vez, en 17 meses, pues probablemente ese deslinde podía estar realizado y el amojonamiento y podríamos estar ya ejecutando obras que buena falta hacen. Es verdad que estas obras de regulación, en esta Rambla, Nogalte, Béjar, la Torrecilla y alguna más que probablemente sea necesario y que más adelante pueda acometerse, van a contribuir a regular mejor esas avenidas y que ocurran menos desastres de los que vienen ocurriendo cuando existen lluvias torrenciales. Pero uno de los problemas más graves se encuentra en la Rambla de Viznaga y, sobre todo, al inicio, a la altura de la pedanía de Campillo del municipio de Lorca y también en algunas zonas de la pedanía de Torrecilla, que esta Rambla ha desaparecido en algunas zonas en su totalidad. Sí que hacemos obras más arriba, pero al final las aguas llegan a la Diputación de Torrecilla, a la Diputación de Campillo, pedanía del municipio de Lorca, que no existe Rambla, que ha desaparecido y que las aguas tienen que ir por alguna parte. ¿Qué ocurrió el pasado 28 de septiembre del 2012? Se inundaron 9.000 hectáreas aproximadamente en aquella zona. Se perdieron cultivos, ganado, incluso algunas viviendas, instalaciones de riego, grandes inversiones que los agricultores tenían realizadas en sus fincas, en sus cultivos, y se quedaron, en algunos casos, sin nada. Ese es el proyecto, además de esto, que lo vamos a apoyar, que estamos de acuerdo, que nos parece interesante y que debe hacerse. Pero ese es el proyecto que más están esperando los damnificados por las inundaciones. Todos conocemos que hay un mapa que se ha pintado en rojo, con unas zonas muy amplias que ahora son inundadas y que existe cierta preocupación entre los propietarios, entre los vecinos de aquella zona, de qué va a ocurrir de ahora en adelante con sus parcelas, con sus fincas, qué va a ocurrir con sus granjas. No lo tienen claro, no tienen la información suficiente. Es imprescindible, es necesario que estas obras se acometan a la mayor rapidez posible y, sobre todo, las relacionadas con la Rambla de Viznaga, que es la que tiene que dar salida a todas las aguas que lleven las ramblas anteriores. Algunas de ellas las que estamos mencionando y la que hoy se menciona en esta moción del Grupo Popular, como es la Rambla de Viznaga. Por otra parte, no consideramos necesario y reconocemos que, en épocas anteriores, ha sido práctica habitual por los gobiernos, tanto de un signo como de otro, político. Pero la situación económica… No se alargue, por favor. Voy terminando, señor presidente. La situación económica en la que hoy nos encontramos es diferente. Hemos leído que el Ministerio de Agricultura saca a licitación un estudio de viabilidad para hacer estas obras en la Rambla de Béjar y en la Rambla de la Torrecilla. Bien, pero 130.000 euros consideramos desde el Grupo Parlamentario Socialista que ahora, con la situación económica en la que nos encontramos… Yo sé que me podrán decir que con gobiernos socialistas también se contrataban a empresas particulares estos estudios. Pero la situación económica en la que nos encontramos hoy, la dificultad que todos conocemos que existe para tener las cantidades de dinero necesarias para ejecutar las obras, pues quizás, teniendo la Confederación Hidrográfica del Segura unos técnicos muy cualificados… Señor Soler, termino ya, señor presidente. Muy cualificados, quizás, partidas de esta índole podríamos ahorrárnoslas y poder invertirlas en la ejecución material de las obras. Pero, no obstante, y concluyo, apoyamos la moción y esperamos que actuaciones como esta vengan más a la Asamblea que son necesarias y convenientes. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.